hola muy buenas muchachos y muchachas para ver si podemos reparar esta batería que me han dado 12 voltios hay amperios y esta es igual y bueno llevan tiempo para sin uso así que vamos a ver cuanto al voltaje que nos da cada batería vale aquí menos y aquí el más da igual 0,39 voltios y esta nos da 0,43 voltios entonces para preparar esta batería lo primero que tenemos que hacer de todo sería levantarle la papel a estas tenemos aquí de aquí y acercar los vasos para ver el nivel del agua para abrirlo un cuchillo y se aplanca aquí un poquito y ahora este vamos a hacer lo mismo también lo vamos a abrir eso por ahí ahora ya tenemos los vasos como es 12 voltios damos 1, 2 y 3 vasos y aquí tenemos 1 y así que está despejando agua está chupando si otra que está seca hace un 6 voltios 12 amperios y todo al revés equivocado y con yo tiene temas que es vasos tienen 1,2,3 vasos como es que son 6 voltios 12 amperios 6 voltios 2 amperios y yo voy a delirio al revés bueno ya una que hemos descubierto el vaso le tenemos que echar agua destilada para batería ¿vale? esta es agua desmineralizada especial para batería de auto desmineralizada agua entonces luego que hago una lingua de pastelería de pastelería para sacar agua y metírsela a cada una de los vasos y vamos a echar agua y vamos a echar agua al vaso que está seco 1,2,3 y ahora aquí está igual si vamos a echar agua pues esperamos chupar un poquito esto vamos a echar una poquita cuando lo pongamos con la máquina de reparación de batería ¿vale? vamos a echar agua vamos a echar si ha subido algo de voltaje o no vale 0,41 0,36 bueno pues el siguiente paso lo que tenemos que hacer es coger nuestro cargador reparador de batería de batería 6 voltios que es automático y pues esto esto tiene mucho cuidado en las pinzas estas porque aquí van 220 voltios esto es esta isla de rebelde así que aquí tiene mucho cuidado esto bien las podemos poner las dos en serie y cargar las dos a la vez o una por una como quedamos queremos hacerle un puentecito de aquí pues lo hacemos y la podemos cargar las dos a la vez ¿vale? vamos a hacerle un puentecito para cargar las dos a la vez y tenemos el puentecito hecho donde vamos a poner el más y el menos y ahora aquí vamos a poner el más y aquí el menos y vamos a conectar la red 120 siempre antes siempre aquí tenemos un tempestador claro por tiempo si nos vamos y pues se apaga solo ¿vale? entonces estos tiempos mínimo a tope ¿vale? esto va a quedar un chipazo porque ¿ves? están descargadas de todo pero chisporea un poquito esto se va a poner así que ponga batería activa y dentro de un rato pues vamos a ver si van poniendo cada uno pues vamos a ver que voltaje es que estamos metiendo ahora mismo a la batería que yo sé que muchos me van a preguntar puesto en 20 voltios en la escala ¿ves? me está haciendo que hay más de 20 voltios lo que está metiendo 42 voltios, 41 irá bajando el voltaje, conforme vaya encargando irá bajando el voltaje 41 voltios es, y va bajando 40, ¿ves? conforme me toman carga, va bajando el voltaje 40 voltios 40 voltios o menos dependiendo de como esté la batería si está a tope de esto, esto también, aquí no pasa nada pero si pasa, esto no pasa nada aunque esté a 220, pero si tocamos, si quiero atacar vale entonces, dentro de un rato vamos a ver si está cogiendo carga porque yo creo que esto ahora mismo vamos a ver vamos a conectar esta vale está ahí cuando se enciende tiene que estar mucho brazo, ¿vale? pues está, vamos a dejarlo ir y vamos a ver si la separamos con esta siguiente vida en carga esta la venada es lo mismo que esta de un patinete esta de 12 voltios o 12 emperios esto de ahí, ¿vale? de patinete bien le hemos quitado otro bolsito y le hemos echado ya su bolsita y le dejamos aquí preparar para arreglarla vamos a quitar una pinza de esta para ver si ya esto ha podido cargar alguna ahí, le vemos que ya tiene carga vale le vemos que ya tiene se mantiene y este lado pone bien, ¿vale? le tenemos carga ahí así que vamos a dejar un poquito más esto ya vale este sistema va muy bien ya ha reparado muchísimas hay puertos de bolsas, de coches todas las podemos reparar, ¿vale? esto lo que hace es que le mete una frecuencia un voltaje muy alto a la frecuencia de la red y destruye los restos del plomo que hay que ir al fondo en el fondo ya lo he dicho, ¿vale? lo elimina en algunas ocasiones se siente así ¡Pla! 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 es una espaciada que te llega rompiendo el plomo que hay que ir al fondo, ¿vale? eso no asusta así que eso es normal bueno, pues vamos a darle carga un poquito más y ya está pues esta es una técnica que es muy buena ¿vale? para reparar la batería y que ya puede irlo en plástica este... reparado, ¿vale? pues cuando se van cargando ya podréis poner el taponcito y pegar el plástico de nuevo ya que están con su agua destilada para batería pues lo podremos tapar tanto este como este y ya podremos tapar algún plástico pues el plástico este acabado, ¿vale? pues... fíjate que tocó en novedad que hambre ¿vale? y está puesto vamos a llevar el taponcito ¿vale? fíjate, ¿eh? que tocó y no me la cambie ¿vale? jejejeje pero bueno eso en casa no lo hagáis, ¿vale? que os puede dar un susto solamente para personas que no tengan ni... ni gota de conocimiento no como yo entonces... eh... ya después de haber grabado le vamos a quitar ahora las pinzas vamos a parar la pequeñita siempre descacar las pinzas así para que no den un susto vamos a ver el voltaje que tenemos aquí ya en esta batería a ver si me ha recuperado algo vamos a ver vamos a estar puesto en 20 ahí tenemos 5,48 5,48 5,18 y aquí aquí tenemos 10,63 ¿vale? vamos a ver si enciende esta bombilla en 12 voltios esta puesta también en serie ahí vemos que ya enciende esta de 5 vatios vamos a ver si enciende esta de 35 esta de 35 esta de 35 aún no va a llegar a encender ¿vale? o así se ha descargado todo o es que esto requiere más potencia ahí esta si la enciende tanto ahí fuejito y aquí también fuejito bueno pues esto ya uno la que ya cogen carga como esta por ejemplo que tiene 5 voltios 5 pico 5,20 4,97 pues ya uno la que empieza a coger carga ya la podamos cargar con un cargador más corriente ¿vale? porque esto lo que hace es repararla aunque la carga un poquito para recuperarla pero ya la carga entera se tiene que dar otro tipo de cargador ¿vale? así que vamos a ponerlo en ese cargador y ya veremos el resultado pues esto ya eh le ha costado un ratico en carga vamos a ver cómo va ahí ya se tiene que dar un piquita esta que antes no encendía vamos a ponerla a ver si se enciende a ver si ya ha cogido carga como para encender ahí ya lo que se termina no todavía a tope pero ya lo que ya va esto en vías de arreglo ¿vale? ahí vemos que ya está recuperando así que va a poner un poquito en carga para que vaya recuperando cada vez más cada vez irán cogiendo más carga ¿vale? ya está ya está ya está entonces vamos a tener un vatio si la enciende o no ahí vemos que se enciende los dos filamentos lojito que lo enciende esto lo que hago es que una vez que cargan la descargo del todo otra vez y otra vez las pongo en carga ¿vale? la descargo del todo y las voy a cargar para que vayan jugando cada vez más carga hay que descargar el todo para que vuelvan a cargarse y cada vez podrían en dos veces que lo hagamos ya cogerán más carga ¿vale? mirámos que esta ya enciende esta es 5 vatios pues tenemos que ponerle hasta que se cargue del todo y ya la podemos poner la batería ya de 0 vatios ya se voy a tirar tensión como para encender esta bombilla tanto en 6 vatios que sería aquí como aquí que son roces o este de aquí venga, vamos a darle todas las descargas vamos a ponerle todas las descargas para que veamos si ya se va recuperando cada vez más bueno, esto se construyó esta batería que hemos recuperado eran de 12 y 6 pero son 6 vatios 12 amperios vale esto claro está que esto una vez reparado de estar muerta a repararla no se van a quedar a 100% como nueva como muchos me están diciendo pero eso es el que se río eso hay que tenerlo en cuenta vale bueno, esto no tenía ningún voltaje ya esto enciende y esta lo mismo se tiene bastante fuerza vamos a ver en que voltaje está ahora mismo tras la reparación vale 5,60 5,55 bueno como se te digo ya están reparados vale esto ya vamos a ver si puede con esta bombilla ya enciende la máxima potencia no es como antes que no podía vale vale esta batería como os he dicho antes me están diciendo mucho de que cuando se reparan ya no se quedan a 100% eso ya lo sabemos más que de sobra eso hay que tenerlo en cuenta y lo tenemos que salir de sobra que una batería es como un coche viejo si lo reparas está reparado pero sigue siendo viejo entonces pasa igual pero bueno para hacer este alimento va a probar para unas lámparas solares para mil cosas por después de eso yo ya he reparado estas dos que me las han dado estas chiquitas en este modelo que también veis estas van averiadas y también las he reparado las he desmontado he hecho a su agua y también están reparadas vale estas son las que hemos reparado ahí ya tienen toda la fuerza vale también hemos reparado esta de 12 voltios que he tenido que sacar vaso por vaso vale esta ya tiene 12 voltios esa de 12 voltios y esta también la he reparado lleva mucho tiempo arrumbado y para años para valer estas son de 6 voltios pues sienten un poquito menos sienten la mitad si cogemos estas dos que hemos reparado y le ponemos un puente para poner a 12 voltios de esta cerca de todo con cero coma y pico ya está a tope se recomienda que esta de la reparación vale que las dejemos una vez las cargamos las descargamos 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 un par de veces para que la batería se recupere del todo una vez le quitamos el recuperador este las cargamos a tope y las podemos descargar las cargamos y las podemos descargar para que ya se recupere del todo vale cada 1.8 con toda esta esta también está a 12 voltios también estaba rota esta y algunas más de las grandes que también las he reparado vale que esta 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 también secas si alguien tiene este tipo de batería se planta por aquí se le quita el trástico este verde va a ir reparada y reparada y tenemos que esto ya tiene bastante potencia son de 12 voltios 12 amperios ahí y bueno si tenemos el patinete eléctrico como el mío son guay eso son guay eso y vemos que ya tiene poca fuerza o que ya no corre pena pues la abrimos le echamos una agulita destilada y la podemos encargar y vais a ver como tiene más potencia la batería tiene más kilómetros, tiene más autonomía bueno muchachos pues nada, esto se queda perfecto ya tenemos todas las baterías a reparar 2, 4, 5, 6, 7, 8 baterías a reparar por nuestro reparador de batería este aparato lo que hace es parecido a un desinfartador de batería que lo que hace es meter una pequeña frecuencia a mucho voltaje y lo que hace es que elimina el plomo que tenga la residual en los hondos en las placas, la placa ya del plomo se va desprendiendo el plomo en los hondos hasta que llega el momento en que hace un cortocircuito y este aparato lo que hace es meter mucho voltaje a frecuencia una frecuencia de la red y lo que hace es que elimina esas partículas que tenga de plomo en los hondos ¿vale? en algunas baterías he observado que pega explosiones dentro si se siente dentro o sea esplaz, plaz, plaz, ¿vale? pero eso es lo que hace es que está rompiendo el plomo de los hondos que queda sentado el hondos y muchas se quedan comunicadas como una que tengo ahí que es imposible de poderla reparar porque está comunicada de todo le pongo este aparato y la batería se pone caliente y caliente ¿vale? entonces ya me tiran su poder reparar porque ya está muy estorpeada el todo pero bueno muchachos pues quería compartir con ustedes esto espero que os guste y cualquier duda o cualquier problema déjalo en los comentarios dedito para arriba y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego muchachos! ¡Hasta luego!